Muy buenas noches señoras y señores siendo las 19 horas 7 en punto de hoy lunes 18 de abril daremos inicio a la presentación de los comités nacionales joven ingeniero y mujer ingeniero así como el lanzamiento oficial del concurso de proyectos joven ingeniero SIP primera edición vamos a pedir a nuestros invitados que por favor activen sus cámaras aquellos que nos van a acompañar en esta noche el día de hoy nuestros directivos también este evento es organizado por el colegio de ingenieros del perú consejo nacional antes de dar inicio a nuestro programa saludaremos la presencia de nuestros directivos e invitados de hoy saludamos la presencia de la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía decana nacional SIP bienvenida ingeniera igualmente saludamos la presencia de nuestro director secretario nacional ingeniero Marco Cabrera Huamán que nos acompaña también esta noche tenemos también unos invitados especiales en representación del decano departamental de la libertad del ingeniero Daniel Gamboa Príncipe nos acompañan conectados en este en este evento los ingenieros Filiberto Zavache Fernández que es director secretario y el ingeniero Luis Alvarado Rodríguez asambleísta bienvenidos también ingeniero gracias por estar con nosotros saludamos igualmente a los ingenieros miembros del comité nacional joven ingeniero representado por su presidente el ingeniero José Antonio Díez Torricelli su vicepresidente el ingeniero José Robert Esquía Mendoza el secretario general del comité del ingeniero Leonardo Enllosa Torres así como también el ingeniero Paul Morales Duque project manager de premiaciones también del comité nacional joven ingeniero y por parte del comité nacional mujer ingeniero saludamos la presencia de la presidenta la ingeniera Gladys Emeralda Azusa Espíritu así como también a sus miembros la vicepresidenta ingeniera Pamela Victoria Espinosa Huerta y la secretaria general ingeniera Karen Janet Chero Córdoba muchas gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a todos nuestros espectadores que nos siguen y acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos para iniciar con nuestro programa tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la ingeniera María del Carmen José Mejía Mejía perdón decana nacional de colegio de ingenieros del Perú bienvenida ingeniera María del Carmen Ponce tiene usted la palabra gracias Karina buenas noches con todos los ingenieros presentes bueno esta noche reunidos aquí tenemos pues el agrado y la satisfacción de presentar al comité nacional joven ingeniero la comité nacional mujer ingeniero que son un grupo de jóvenes líderes ingenieros que tienen la finalidad de orientar a la sociedad peruana en las decisiones técnicas a través del conocimiento y la ética desarrollando actividades que contribuyan a su desarrollo profesional y al fortalecimiento de la ingeniería nacional integrándose dentro de las estructuras institucionales del CIE dentro de este contexto ellos también nos comentarán acerca de proyectos que tienen de concurso que van a realizar para justamente integrar a otros jóvenes ingenieros a nivel nacional para poder participar de estas actividades y sobre todo de este comité de estos comités cada vez hacerlos más grandes bueno sean ustedes muy bienvenidos y bueno acá vamos a tener muchos comentarios de nuestros jóvenes líderes gracias muchas gracias ingeniera María del Carmen Ponce por sus palabras a continuación se dará lectura a la resolución que designan los miembros del comité nacional joven ingeniero del colegio de ingenieros del Perú a cargo de nuestro director secretario nacional el ingeniero Marco Cabrera bienvenido ingeniero Marco Cabrera tiene usted la palabra buenas noches señora decana buenas noches ingenieros tanto del ingeniero joven como de la mujer ingeniera para mí es un gusto y un placer dar lectura a estas resoluciones porque necesitamos de la fuerza del empuje de nuestros ingenieros jóvenes y también de la pujanza y de la grandeza de nuestras damas así que permítame dar lectura a las resoluciones colegio de ingenieros del Perú consejo nacional resolución del consejo nacional del colegio de ingenieros del Perú número 009 2022 2024 consejo nacional miraflores 9 de abril del 2022 considerando que el colegio de ingenieros del Perú es una institución autónoma sin fines de lucro con personería jurídica de derecho público interno creada por ley número 14 086 y modificada por la ley 24 648 representativa de la profesión de la ingeniería en el Perú integrada por los ingenieros de las distintas especialidades de la ingeniería que el artículo 1 de la ley 28 858 ley que autoriza al colegio de ingenieros del Perú para supervisar la labor de los profesionales de la ingeniería de la República establece que el colegio de arquitectos del Perú y el colegio de ingenieros del Perú supervigilarán el ejercicio de las actividades de los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y velarán porque estas actividades se desarrollen dentro de las normas de ética profesional que de acuerdo al artículo 2.02 del estatuto del colegio de ingenieros del Perú este colegio profesional propicia y promueve la existencia y la disponibilidad de una ingeniería nacional ética y técnicamente competente que el CIP es miembro de la UEFEO APEC Ingenieros la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica Industrial y Ramas Afines y de los Consejos de Ingeniería Alianza del Pacífico Colombia, Chile, México y Perú que en tal orden el Consejo Nacional dispuso la conformación del Comité Nacional del Joven Ingeniero y Futuro Líderes de la World Federation of Engineering Organización UEFEO a través de la resolución número 040-2019-2021 Consejo Nacional CIP de la fecha 27 de diciembre del 2021 que estando a la renuncia del ingeniero Martín Samuel Figueroa Pérez quien en su oportunidad fue designado como presidente del Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuro Líderes de la World Federation of Engineering Organización UEFEO mediante la resolución número 040-2019-2021 Consejo Nacional CIP de fecha 27 de diciembre de 2021 corresponde conformar el referido comité por lo expuesto y en uso de sus atribuciones el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú resuelve artículo 1 reconformar el Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuro Líderes de la UEFEO siendo los siguientes integrantes José Antonio Díaz Torricelli registro CIP 2521-28 como presidente José Roberto Esquía Mendoza con registro CIP 2575-22 vicepresidente Leonardo Anjosa Torres con registro CIP 245706 con el cargo de secretario regístrese comuníquese y archívese firma ingeniera CIP María del Carmen Ponce Mejía decana nacional ingeniero CIP Marco Antonio Cabrera Gomán director secretario nacional muchas gracias ingeniero Marco Cabrera por la lectura de resolución en la cual se designa el Comité Nacional Joven Ingeniero a continuación hemos escuchado ya también la palabra de nuestra decana y tendremos las palabras la presentación oficial del Comité Nacional Joven Ingeniero a cargo de sus miembros quienes nos brindarán el sentir de este comité así como su visión misión y objetivos que tienen que tienen a bien este trabajar en este periodo vamos a dejar para las palabras iniciales al presidente del comité al ingeniero José Antonio Díaz Torricelli para que pueda iniciar la presentación bienvenido ingeniero tiene usted la palabra buenas noches muchas gracias estimada decana nacional estimados señores y señores decanas departamentales directivos del colegio ingeniero colegas ingenieros ingenieras y señores público asistente es un honor poder saludarlos y representar a este comité nacional joven ingeniero sabemos lo importante que es el colegio ingenieros para nuestra nación el cual ha contribuido técnicamente y con profesionales de amplia trayectoria en el desarrollo del Perú asimismo sabemos lo importante que es la experiencia de todos los ingenieros que han ido aportando desde su especialidad sin embargo también es importante involucrar e incluir a los jóvenes ingenieros ya que vienen realizando realizando el nombre de nuestro Perú tanto a nivel nacional e internacional aportando a la ciencia con sus investigaciones y entusiasmo por tal motivo el comité nacional joven ingeniero busca integrar y acercar a esta digna institución a todos estos jóvenes que vienen ya trabajando y creciendo profesionalmente así como a los nuevos y futuros ingenieros en ese sentido me gustaría empezar la presentación del comité con una frase del gran historiador y filósofo griego Diógenes Laercio que el fundamento de cada estado es la educación de sus jóvenes por favor si podrían compartir la presentación para dar inicio muchas gracias siguiente diapositiva por favor entonces quisiera iniciar la presentación comentando un poco cómo fue la creación de este comité nacional joven ingeniero en junio del 2021 el colegio ingeniero realizó una convocatoria a jóvenes ingenieros e ingenieras para que puedan representar al Perú ante la UEPEO que es la World Organization of Engineering World Federation of Engineering Organization la UEPEO aquí serían escogidos dos dos representantes un ingeniero y una ingeniera a nivel nacional e internacional y dicha convocatoria recibió más de 350 postulantes para el representante ingeniero joven joven y más de 40 mujeres ingenieras que postularon y que cumplían con los requisitos establecidos por la UEPEO durante el mes de agosto se publicaron los resultados de los representantes quienes fueron elegidos el joven ingeniero y la mujer ingeniero quedando 18 finalistas para para mujer ingeniero y 20 finalistas para joven ingeniero luego el colegio ingeniero dio por necesario dio necesario poder conformar dos comités que acompañen y den soporte a estos dos representantes de la UEPEO por lo que se convocó a estos finalistas de cada una de estas convocatorias para poder conformar lo que ahora es el Comité Nacional Joven Ingeniero y el Comité Nacional Mujer Ingeniero luego una vez conformado el comité vimos necesario realizar una convocatoria a más miembros para que puedan apoyar en las acciones que nosotros ya estábamos planificando entonces así es como se ha ido formando y cómo se crearon estos dos comités los cuales más adelante vamos a ir comentando siguiente diapositiva por favor ok entonces sobre el Comité Nacional Joven Ingeniero hemos establecido la visión de ser un comité de colegios ingenieros que promueve el liderazgo de los jóvenes ingenieros e ingenieras con la finalidad de orientar la sociedad peruana en las grandes decisiones a través del conocimiento y la ética y la misión es ser un comité nacional del colegio de ingenieros que agrupe y represente a los ingenieros e ingenieras jóvenes del Perú para dar la oportunidad a sus miembros de desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo profesional al fortalecimiento de la ingeniería nacional así como integrarlos dentro de las escrituras de la institución de las instituciones del siguiente diapositiva por favor ahora el concepto de joven ingeniero que se ha adoptado es joven ingeniero es todo aquel profesional habilitado para ejercer la ingeniería y que tenga un máximo de 35 años de edad siguiente diapositiva por favor ahora los fines a los cuales se ha alineado el comité nacional están establecidos en el estatuto del colegio de ingenieros con relación al país lo que se busca es impulsar la divulgación de las experiencias y prácticas exitosas de la ingeniería así como identificar problemáticas de interés nacional regional y local y evaluar propuestas para darle solución con relación a la ingeniería lo que se busca es promover el fortalecimiento de capacidades a través de la organización de actividades que promuevan las nuevas prácticas en ingeniería y fomentar la práctica de valores y comportamiento ético y con relación a los jóvenes ingenieros es entender las necesidades de los jóvenes ingenieros y proponer acciones que las resuelvan brindar un espacio para el aprendizaje mutuo el networking y el crecimiento entre los jóvenes ingenieros e ingenieras promover las cualidades de liderazgo entre sus participantes y ser el nexo entre el joven profesional de ingeniería y el colegio de ingenieros del Perú siguiente por favor ahora el consejo nacional el comité nacional joven ingeniero disculpen como todo comité como toda institucionalidad necesita una estructura entonces nosotros hemos establecido una estructura donde está encabezada por el presidente con su vicepresidente y su secretario y actualmente tenemos cuatro grupos de trabajo los cuales están encabezados por cuatro project manager y sus miembros de cada grupo de trabajo siguiente por favor a continuación me complazco en presentar a la mesa directiva del comité nacional presidida por mi persona soy ingeniero ambiental por el ingeniero industrial Josué Robert Estía Mendoza quien es el vicepresidente del comité y por el ingeniero sanitario Leonardo Angiosa Torres quien es secretario del comité nacional como había mencionado antes el comité actualmente tiene cuatro grupos de trabajo los cuales son mesas de diálogo premiación de proyectos programa de mentoría y el programa de charlas estos grupos de trabajo están conformados por ingenieros de distintas especialidades y provienen de distintos departamentos del Perú a continuación voy a hacer la presentación de los miembros del comité por favor adelante en el grupo de trabajo mesas de diálogo presidida por el ingeniero Josué Robert Estía Mendoza lo conforma el ingeniero Hugo Igor Ceballos Paz quien es ingeniero electrónico y es miembro de Arequipa la ingeniera Cristel Oriana Velarte Hurtado quien es ingeniera ambiental el ingeniero Ronald Herrera Díaz quien es ingeniero aeronáutico de Lima la ingeniera Lucy Gabriela Olaichea Kunza ingeniera civil de Cusco y el ingeniero Dante Andrés García Meneses ingeniero mecatrónico El grupo de trabajo premiación de proyectos está liderado por el ingeniero Paul Alfonso Morales Luque ingeniero de minas por la ingeniera Carla Fiorella Díaz Rodríguez ingeniera biotecnóloga de Arequipa por el ingeniero Hugo Igor Ceballos Paz ingeniero electrónico miembro de Arequipa y por la ingeniera ambiental Ruth Milagros Siguiente diapositiva por favor El siguiente grupo de trabajo es el programa de mentoría que está conformado por su project manager la ingeniera Carla Fiorella Díaz Rodríguez ingeniera biotecnóloga el ingeniero Josué Robert Esquía Mendoza ingeniero industrial el ingeniero Eduardo López Pérez Loaiza ingeniero civil de Cusco y el ingeniero Martín Samuel Figueroa Pérez ingeniero mecánico que es miembro de Lima Siguiente diapositiva por favor Y por último el grupo de trabajo que es el programa de charlas que está liderado por la ingeniera Icala Sabrina Terán Pareja que es ingeniera industrial por la ingeniera Sara Carrillo Palomino que es ingeniera de telecomunicaciones de Ayacucho y por el ingeniero Antonio Moscol que es ingeniero forestal y el medio ambiente de Tumbes Siguiente diapositiva por favor A partir de ahora voy a cederle la palabra al ingeniero Josué Robert Roversquía quien es mi vicepresidente y va a hacer la presentación más detallada de cada uno de los grupos de trabajo muchas gracias adelante José si bueno me presento ante todos antes que nada muy buenas noches con todos los presentes gracias por su participación soy el ingeniero José Roversquía Mendoza ingeniero industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y básicamente José ya presentó lo que es el Comité Nacional Joven Ingeniero un poco más adelante se va a hablar sobre lo que es el Comité Mujer Ingeniero pero ahora básicamente el joven ingeniero tiene cuatro ejes de trabajo el primero como pueden ver en la diapositiva es mesas de diálogo y la siguiente por favor y la siguiente ya general básicamente mesas de diálogo lo que se busca es tener una problemática de nivel nacional o regional o local y plantear profesionales de mucha experiencia junto con jóvenes ingenieros para discutir estas problemáticas y así dar soluciones a estas problemáticas que aquejan a la sociedad en general básicamente como ya presentó José tenemos un grupo de trabajo en el cual también soy project manager y la frecuencia de estas mesas de diálogo van a ser mensuales y la programación ya más adelante la vamos a ubicar en la página web del SIP la siguiente por favor bien premiación de proyectos es un programa bastante representativo de joven ingeniero que se va a lanzar por lo menos una vez al año específicamente este programa va a estar explicado a más detalle con el ingeniero Pau la siguiente diapositiva por favor básicamente lo que buscamos acá es impulsar los programas y generar este tipo de concursos para fomentar la ingeniería a nivel nacional y también va a tener un premio económico así que están invitados por favor la idea es generar ese networking y el crecimiento entre los jóvenes ingenieros e ingenieras en general la siguiente por favor bien programa de mentoría básicamente en joven ingeniero nosotros hemos visto que cuando uno se colegia bueno es recién colegiado pues como que no tiene mucha experiencia en todo lo que es el colegio de ingenieros y al nivel profesional lo que se busca con programa de mentoría es crear esa conexión entre un joven ingeniero y un ingeniero con más experiencia afín a su carrera y generar ese intercambio de conocimiento y experiencia para que sea de ayuda mutua este programa de mentoría también está dirigido por la ingeniera Carla ella está haciendo su doctorado en el extranjero entonces va a estar bastante fuerte este programa de mentoría la siguiente por favor básicamente en este programa de mentoría lo que buscamos como se puede leer ahí es promover el fortalecimiento de las capacidades a través de la organización de actividades que promuevan las prácticas de la ingeniería y realizar esta conexión entre los jóvenes ingenieros que recién están ingresando y los ingenieros más experimentados y puedan transferir así toda la experiencia que tienen el siguiente programa es es el programa de charlas y conferencias este programa está a cargo de la ingeniera Ítala ella tiene una MBA en la Centrum Book y ella está dirigiendo esta línea que va a ser también mensual en la cual se está enfocando básicamente en lo que es el desarrollo de habilidades blandas es algo que no se ha visto muy a menudo en lo que es en la ingeniería pero se considera que es bastante importante para el desarrollo en general de la ingeniería y sobre todo de los jóvenes ingenieros la siguiente por favor bien básicamente este programa de charlas y conferencias como les decía está enfocado a habilidades blandas y también la frecuencia va a ser mensual es un poco diferente a lo que es mesas de diálogo mesas de diálogo generalmente lo que se busca es que sea algo más fluido en charlas y conferencias lo que estamos buscando es traer panelistas especializados para que den este tipo de conferencias a nivel de habilidades blandas la siguiente por favor bien a partir de ahora y le dejo la palabra al ingeniero Leonardo que es el secretario general del comité joven ingeniero para que explique un poquito más cuáles son las miras a futuro de este comité de relevancia para todos en general le cedo la palabra entonces al ingeniero Leonardo muchas gracias muchas gracias Josué y bienvenidos a todos los participantes a esta esta reunión de presentación del comité nacional o ingeniero para mí es un placer estar presente aquí mi nombre es Leonardo Ayosa ingeniero sanitario y como parte del comité tenemos metas como ya habrán escuchado tenemos unos programas muy interesantes pero así como ya estamos trabajando en algunos de ellos y justamente el día de hoy estamos lanzando el primero tenemos algunas metas algunos objetivos a futuro como está apuntando este comité ya que tenemos grandes expectativas el primero de ellos es la conformación de comités departamentales para nosotros es muy importante que podamos conformar al menos un representante por departamento entre nuestros miembros tenemos ya algunos representantes sin embargo nos hacen faltas algunos más ya que parte de nuestra labor es ser la voz portavoz de los jóvenes ingenieros en las diferentes localidades del Perú entonces tener uno por departamentos es fundamental para nosotros ya entonces eso es una de las labores a futuro que tenemos para conformar por departamentos como segundo punto tenemos tenemos pensado realizar algunas relaciones y convenios con comités de jóvenes ingenieros internacionales a nivel regional existen diferentes gremios diferentes organizaciones de ingenieros ya jóvenes están conformados y es muy importante que nosotros como comité tengamos relaciones con esos otros comités internacionales esto nos va a permitir tener mayor alcance tener mejores conocimientos formas de gestión de este comité y le va a ayudar bastante a los miembros propios del comité así también como tercer punto tenemos planteado realizar algunos convenios con otros comités de colegios profesionales a nivel nacional como por ejemplo tenemos de colegios profesionales tales como los médicos abogados ya que tenemos algunos labores que son necesariamente van de forma paralela algunos transversales entonces las relaciones van a ser de muy buena manera con ellos y van a permitir mejorar los procesos y la participación en la sociedad también en diferentes ámbitos como cuarto punto también tenemos pensado a futuro realizar algunos programas de intercambios profesionales a nivel nacional e internacional esto va a permitir que los miembros del comité y no solamente los miembros también a todos los ingenieros jóvenes del Perú enriquecer sus conocimientos y traer buenas prácticas de la ingeniería aquí en nuestro país o a nivel regional eso es muy muy importante es algo que quizás no es muy común porque hay un cierto vacío de desconocimiento al respecto entonces estamos tratando de ver la forma de llenar este vacío de complementar de un poco más acerca de estos asuntos como quinto punto tenemos un programa que es face to face que es más que todo realizar ciertas conferencias en los que podamos nosotros como comité entablar algunas relaciones con dirigentes ingenieros dirigentes líderes de opinión en diferentes regiones de nuestro país y de esa forma llevar la voz digamos de ideas disruptivas llamados de atención o algún requerimiento que tenga a una región de nuestro país y que sea conducido a través de un líder de ingeniería por ejemplo además y como punto final tenemos pensado realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales en diferentes sectores esto para fortalecer el intercambio entre los miembros del comité y los jóvenes ingenieros bajo un esquema del desarrollo sostenible muchas gracias y dejo la posta para que sigan presentando al comité y al comité de mujer ingeniera gracias muchas gracias acabamos de escuchar la interrección de los miembros del comité nacional joven ingeniero y para continuar con nuestro programa vamos a tener las palabras la presentación de la lectura de la resolución que designan los miembros del comité nacional mujer ingeniero del colegio de ingenieros de Perú a cargo de nuestro director secretario nacional ingeniero marco cabrera guamán ingeniero marco cabrera tiene usted la palabra su micrófono ingeniero por favor bueno nuevamente como decía felicitar a la comisión del ingeniero joven por su de verdad ambicioso plan pero creo que la juventud les da toda esa fuerza y esas ganas y esa energía para hacer todo lo que están diciendo de verdad que como lo ha dicho nuestra decana desde el consejo nacional desde los directivos nacionales vamos a estar con ustedes para que esos deseos y esas metas que se han puesto realmente se llegan a cumplir pero creo que el hecho de tener la intención ya habla muy bien de ustedes permítame dar lectura a la segunda resolución que también es muy importante para el colegio de ingenieros colegio de ingenieros del perú consejo nacional resolución del consejo nacional del colegio de ingenieros del perú número 009 2022 2024 consejo nacional colegio de ingenieros del perú miraflores 9 de abril de 2022 considerando que el colegio de ingenieros del perú es una institución autónoma sin fines de lucro con personería jurídica de derecho público interno creada por ley 14086 y modificada por ley 24648 representativa de la profesión de ingeniería en el perú integrada por los ingenieros de las distintas especialidades de la ingeniería que el artículo primero de la ley 28858 ley que autoriza al colegio de ingenieros del perú para supervisar la labor de los profesionales de la ingeniería de la república establece que el colegio de arquitectos del perú y el colegio de ingenieros del perú supervigilarán el ejercicio de las actividades de los profesionales de arquitectura e ingeniería de la república y velarán porque estas actividades se desarrollen dentro de las normas de ética profesional que de acuerdo al artículo 202 del estatuto del colegio de ingenieros del perú este colegio profesional propicia y promueve la existencia y la disponibilidad de una ingeniería nacional ética y técnicamente competente que el CIM es miembro de la UFEO APEC Ingenieros Federación of Engineering Institutes of Asia and the Pacific Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros UPADI Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica Industrial y Ramas Afines Copimera y de los Consejos de Ingeniería Alianza del Pacífico Colombia Chile México y Perú que en tal orden el Consejo Nacional dispuso la conformación del Comité Nacional del Comité Nacional Comité Nacional Mujer Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional con el fin de dar oportunidad a los miembros de desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo profesional al fortalecimiento de la ingeniería nacional así como integrarlos dentro de las estructuras institucionales de nuestra orden designando su junta directiva integrada por la ingeniera Gladys Esmeralda Azurza Espíritu Presidenta y la ingeniera Karen Janet Chero Córdoba Secretaria dice que resulta pertinente la designación de la vicepresidenta de la junta directiva del Comité Nacional Mujer Ingeniero del Colegio Ingenieros del Perú Consejo Nacional por lo expuesto y en uso de sus atribuciones del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú resuelve artículo primero designar como vicepresidenta de la junta directiva del Comité Nacional Mujer Ingeniero Joven del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional a la ingeniera Pamela Victoria Espinosa Huerta con SIP número 19 0033 artículo segundo la junta directiva del Comité Nacional Mujer Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional quedará integrada de la siguiente manera Gladys Esmeralda Azurza Espíritu registro SIP 20 67 98 como presidenta Pamela Victoria Espinosa Huerta 19 0033 vicepresidenta Karen Janet Chero Córdoba registro SIP 25 88 20 como secretaria regístrese comuníquese y archívese firma Ingeniera SIP María del Carmen Ponce Mejía decana nacional Ingeniero SIP Marco Antonio Cabrera Guamán director secretario nacional muchas gracias muchas muchas gracias ingeniero Marco Cabrera por la lectura de la resolución y a continuación tenemos la presentación oficial del Comité Nacional Mujer Ingeniero a cargo de su presidenta la ingeniera Gladys Esmeralda Azurza Espíritu quien nos brindará también el sentir de este comité así como su visión misión y objetivos para la presentación inicial de esta de este comité dejo con ustedes a mi ingeniera Gladys Azurza bienvenida ingeniera Gladys Azurza tiene usted la palabra muchas gracias Lizeth y bueno buenas noches a todos los presentes y una salud especial a las autoridades que están el día de hoy en la en su sesión de presentación de los comités y también un saludo a los miembros de colegas que se están uniendo también como asistentes para presenciar este evento muy importante porque marca un hito de la oficialización como parte también de la oficialización y la presentación de los comités ¿no? por favor me confirma si están viendo mis slides si es correcto ok vamos a mover un poquito esto acá ya perfecto bien bueno como mencionaron el comité es mujer ingeniero mujer ingeniera la definición como tal o el nombre es bueno es una etiqueta pero la función es justamente que tenemos es incentivar y desarrollar el crecimiento del rol de las mujeres como ingenieras ¿no? dentro del SIC y también como profesión a nivel de nuestro país bueno voy a contarles un poco cómo se creó el comité y también acerca de nuestra visión y misión que tenemos a nivel de visión bueno nosotros somos un comité nacional del colegio de ingenieros promovemos el liderazgo de las mujeres ingenieras con la finalidad de orientar a esa sociedad en las grandes decisiones ¿no? decisiones a nivel profesional técnicas directivas también que podamos tener en los diferentes roles de profesión a través también del conocimiento y la técnica como misión ya aterrizando esta visión agrupamos y representamos a las ingenieras del Perú para dar la oportunidad a sus miembros de desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo profesional a todas las miembros del SIP al fortalecimiento de la ingeniería nacional así como integrarlas dentro de las estructuras institucionales del SIP lo que queremos es que haya mayor participación también a nivel de profesión y también a nivel ¿por qué no? los roles representativos directivos a nivel del SIP en las diferentes unidades organizativas desde los capítulos desde los consejos departamentales y también a nivel del consejo nacional por nuestro medio ¿no? y bueno si hablamos un poco de la historia como se creó ya mencionaron anteriormente también un poco el otro comité de joven ingeniero justamente en junio se tuvo una convocatoria a nivel nacional del SIP estaba realizando una búsqueda del perfil para comité de la UFO mujer y también de joven profesional joven ingeniero en la cual hubo una convocatoria con fases de podemos decir de selección y bueno ahí fue que en la última fase nos conocimos las ingenieras finalistas que éramos alrededor de 18 ingenieras que estábamos participando ya en la fase final y en esas reuniones de presentaciones y de podemos decir la entrevista fue que también salió esa iniciativa de que ¿por qué no hacemos un comité local nacional en la cual también programamos actividades ¿no? desarrollos profesionales así como existen los comités técnicos como existen los capítulos que se encargan también de dar la parte profesional técnica de conocimiento también podemos hacer comités relacionados al desarrollo de los dos esquí las habilidades blandas el desarrollo profesional de los roles también a nivel de la juventud que se tiene actualmente en la ingeniería y también de los roles en las ingenieras entonces por el lado de la mujer ingeniero nos pareció una buena idea y bueno fue que luego de eso también nos comentaron ya luego de haber elegido a la finalista que fue la ingeniera Úrsula Rodríguez representante de la UFEO fue que también nos llamaron a las 18 finalistas para poder ser parte de este comité nacional de mujer ingeniera y es así que luego de ahí fuimos convocadas también elecciones internas para poder elegir al presidente y también al secretario del comité entonces bueno nos organizamos ahí fue Úrsula fue la que lideró las elecciones por un tema también de neutralidad en el proceso y bueno salí elegida como presidente para este periodo actual y también elegimos a Karen Chero la ingeniera Karen Chero que proviene del departamento de la libertad que actualmente es la secretaria del comité y luego también elegimos a la vicepresidenta que es actualmente la ingeniera Pamela Espinosa y la resolución que salió ya a fines de diciembre oficializando la creación del comité nacional mujer ingeniero por lo que a inicios de este año fuimos empezando a hacer las reuniones de coordinación de las actividades listas de funciones de alto nivel que tenemos para el año bueno los fines que tenemos a nivel de comité es hacer un espacio de crecimiento como comité de ingeniero para las ingenieras peruanas miembros del CIP con actividades presenciales que pueden ser regionales locales y también si es a nivel nacional una actividad virtual que nos conlleven a mentorías conversatorios talleres paneles diálogos y concursos también para nuestros ingenieros actividades también de difusión la idea es dar a conocer a las diferentes mujeres referentes ingenieras a nivel nacional en las diferentes roles que vayan haciendo publicaciones hitos a nivel profesional la idea es inspirar a las jóvenes ingenieras también a participar activamente dentro de su profesión colaborar también como representantes de CIP como vuelvo a mencionar dentro de las organizaciones que pueden participar dentro de los capítulos consejos departamentales y también dentro del comité de mujer ingenier y a nivel concreto como TABIA también tenemos la finalidad de incrementar el porcentaje de mujeres ingenieras actualmente nosotros estamos con un número de 56.8K 56.000 miembros mujeres de los 275.000 miembros a nivel del CIP entonces más o menos vamos como un 20 21% de miembros en la cual lo que queremos es justamente incrementar ese porcentaje puesto que sabemos la ingeniería no debería ser un rol de género como tal como profesión la idea es quitar el CIP a las jóvenes también en el momento de que puedan ejercer su carrera a nivel técnico a nivel profesional y bueno básicamente ello y que también los ingenieros miembros del CIP también puedan colaborar en su profesión también contribuyendo con este pensamiento y con las acciones y fomentar el crecimiento también de la comunidad mediante alianzas también con otras asociaciones por ejemplo las miembros que están dentro del comité actualmente también son miembros de otras asociaciones profesionales internacionales académicas industriales el PMI por ejemplo tenemos directivas que son miembros del PMI miembros del Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en ITRIPLE entonces la idea es hacer actividades en conjunto también para poder seguir creciendo a nivel profesional a nivel de comunidad y bueno la directiva actual bueno yo me presenté mi nombre es Esmeralda Azur soy la presidente también me acompaña el día de hoy Pamela Espinosa que es la vicepresidente de la directiva Karen Enchero nuestra secretaria del Instituto de la Libertad Departamento de la Libertad perdón Úrsula Rodríguez fue la representante de UFO que está actualmente en la ciudad de Arequipa y bueno los otros miembros también que nos acompañan la ingeniera Andrea Patiño la ingeniera Yesenia Condori Puno la ingeniera Yahaira Mosteira la ingeniera Melanie Mendoza tenemos un fuerte número de participación de las ingenieras civiles e industriales puesto que también esas carreras son las que tienen mayor representación juvenina a nivel de estadística la ingeniera Paola Chávez la ingeniera Sandra Morante la ingeniera Orfa Ponce la ingeniera Joyce Rodríguez también y la ingeniera Lisbeth Hidalgo la ingeniera Carolina Gómez la ingeniera Milena Trujillo la ingeniera Luz Tigueroa y la ingeniera Sabrina Costa nosotros somos las 18 que quedamos en el curso que tuvimos de la UFA pero la idea es también hacer un llamado un llamado nacional a todos los miembros que también quieran participar de forma activa en el comité mujer ingeniero y justamente el día de mañana está oficializando el llamado también a la convocatoria nacional para las que quieran participar en este comité porque la idea es que dentro del plan que hemos hecho la idea también es que eso no sea algo estático sino que sea dinámico las funciones que tenemos el target que tenemos son específicos a nivel de actividades pero también no podemos descartar que en el tiempo puedan crearse nuevos subcomités o también nuevas iniciativas también para seguir creciendo como comunidad y bueno como las actividades realizadas la ingeniera Pamela Esquinosa nos puede contar un poco de la primera actividad que hicimos a nivel presencial por la celebración del Día de la Mujer en el mes de marzo a ver Pamela gracias Esmeralda gracias Esmeralda por el pase buenas noches con todos como ya comentaba Esmeralda mi nombre es Pamela Esquinosa soy ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestra en dirección de sistemas de la UPC tuve el agrado de participar como panelista en el conversatorio Mujeres e Ingeniería retos desafíos y reflexiones que se dio en el marco por el evento del Día de la Mujer y complementando a lo que decía Esmeralda también quiero destacar la labor asombrosa que realizamos cada una de las ingenieras para donde más allá de la brecha que existe en la sociedad rompemos moldes tenemos un liderazgo sostenible y nos esforzamos por seguir adelante dentro de este conversatorio lo que conversamos junto a mis colegas Julián Paula Jessica y Guadalupe de diversas especialidades en ingeniería hablábamos un poco de qué trayectoria profesional y estudiantil cada una tenía cuáles eran las cualidades que las mujeres líderes en ingeniería deberían tener y entre otras palabras como algunos consejos y vivencias propias que podíamos dar al público en este alcance del evento pues nada complementando a lo ya indicado y con las próximas convocatorias que van a ver le sumamos a todo el público a todas las ingenieras colegiadas que también puedan unirse a este comité y sean rol activo en este cambio que buscamos muchas gracias gracias si justamente este evento fue a nivel nacional bueno presencialmente en Lima pero si se transmitió también por las redes del CIP y los que quieran también haber visto también este evento o los que no han podido participar pueden también entrar a las redes sociales del CIP y poder visualizar este video de todo el evento que se dio de hecho el evento fue organizado a nivel nacional por el consejo por el comité nacional sin embargo nosotros como comité de mujer ingeniero fuimos los que organizamos el conversatorio que tuvo una duración aproximadamente de una hora entonces los que no han participado presencialmente o no pudieron unirse en ese momento pueden verlos también la repetición de esta actividad y bueno entonces los que vienen bueno el día de mañana están lanzando una convocatoria a nivel nacional para las miembros ingenieras del CIP que se quieran unir a este comité mujer ingeniero los roles también están especificados las funciones que necesitamos también para poder seguir creciendo como comunidad y para el mes de junio estamos realizando un concurso de fotografía yo soy ingeniera CIP que la finalidad justamente es incentivar el llamado a los roles de las ingenieras mediante el ejercicio de su profesión cual sea sea académica sea en industria en el campo en la decisión directiva la idea justamente es incentivar inspirar a más ingenieras a que puedan seguir ese camino y bueno están invitadas todas las ingenieras a poder participar el detalle también del concurso y la premiación se va a estar publicando próximamente y bueno también nuestros canales de atención o de comunicación tenemos un correo email que es el comité mujer ingeniero arroba cip.org punto p y también tenemos ya una sección en la página web del del cip que se llama institucional espacio mujer ingeniero también nos pueden visitar allí y bueno para cualquier tipo de sugerencia o llamado también adicional pueden comunicarse con nosotros vía email muchas gracias muchas gracias ingeniera esmeralda zurza por sus palabras igualmente por la presentación de ambos comités nacionales a continuación y como parte ya final de nuestro programa quisiéramos vamos a presentar en esta oportunidad el lanzamiento del concurso de proyectos joven ingeniero cip en su primera edición la presentación de este concurso está a cargo del ingeniero Paul Morales Luque project manager de prevenciones miembro del comité nacional joven ingeniero bienvenido ingeniero Paul Morales tiene usted la palabra muchas gracias buenas noches con todos los presentes mi nombre es Paul Morales soy miembro del comité nacional joven ingeniero cip y soy el project manager del concurso de proyectos joven ingeniero cip primera edición que el día de hoy estamos lanzando y dando a conocer a toda la comunidad de ingenieros en el Perú el objetivo del concurso es incentivar la investigación científica tecnológica en los jóvenes ingenieros así como estimular la innovación de la ingeniería y también servir de foro para la promoción y la difusión de logos el proyecto puede abordar los proyectos concursantes pueden abordar cualquier rama de la ingeniería y a cualquier nivel los proyectos pueden estar también conformados hasta por cinco personas en este concurso se va a dividir principalmente en cuatro etapas la primera etapa va a ser la recepción de los proyectos se va a iniciar desde el día de mañana hasta el día 13 de mayo la segunda etapa de este concurso y la tercera etapa van a ser evaluaciones la primera evaluación se dará a partir del 16 al 27 de mayo y la segunda evaluación que será frente al jurado los proyectos van a tener la oportunidad de exponer su proyecto que se realizará el día de 30 y 31 de mayo finalmente la premiación de los proyectos se dará el día 10 de junio coincidiendo con la semana de la ingeniería con respecto a los premios el primer puesto se va a llevar un monto de 3.000 soles más un trofeo de reconocimiento el segundo puesto el monto de 1.000 soles con un trofeo también el tercer puesto un monto de 500 soles y también un trofeo de reconocimiento también mencionar que habrá menciones honrosas certificados de reconocimiento a los proyectos destacados además de la exposición y promoción de los proyectos en la semana de la ingeniería el día de mañana se va a publicar las bases del concurso donde van a poder ver a detalle la información que necesitan para presentar su proyecto habrá también un plazo para hacer preguntas que podrán encontrar en el cronograma dentro de las bases bueno de esta manera pues el Comité Nacional de Jóvenes Ingenieros del Perú los invita a participar de este concurso y de los futuros proyectos en los que estamos trabajando siempre con la visión de promover el desarrollo y la generación de conocimiento en los jóvenes ingenieros del Perú muchas gracias muchas gracias ingeniero Paul Morales por la presentación de este lanzamiento del primer de esta primera edición del primer concurso de proyectos joven ingeniero a continuación tenemos algunas inquietudes de algunos ingenieros ingenieros que nos están inscribiendo a través del chat hemos compartido en el chat del Zoom y en estos momentos vamos a también publicarlo a través de las redes sociales del Facebook para que aquellos que estén interesados en contactarse a comunicarse con ambos comités puedan también escribir ahí están los correos de ambos comités tanto del comité ingeniero mujer ingeniero y joven ingeniero quizás algunos de ustedes así como lo mencionaron donde pueden encontrar la información de los de los comités nacionales esto está visitando nuestra página web que es www.sid.org.pe y pueden dirigirse directamente a la parte de institucional para luego encontrar los comités técnicos donde podrán ustedes encontrar al comité joven mujer ingeniero en este caso ustedes hacen clic ahí para que encuentren toda la información inclusive también hasta al finalizar el correo y también lo mismo con el comité nacional joven ingeniero ingresando también a nuestra página web con esta dirección para que puedan localizar la información puedan conocer un poco más de toda la información que se ha visto vertida en este importante evento el día de hoy quisiera agradecer a nuestros ingenieros y miembros de los comités nacionales que nos han acompañado así como también a nuestros directivos y nuestros invitados de los consejos departamentales que nos han acompañado y quisiera pedirles por favor a nuestros directivos que puedan activar subcámaras para la toma de una foto de rigor a fin de que quede en la memoria este evento importante recordarles también por favor de que el lanzamiento como lo ha mencionado el comité joven ingeniero lanzamiento de la convocatoria del proyecto va a ser a partir del día de mañana publicado a través de todos los oficiales igualmente la convocatoria a través del comité joven mujer ingeniero en la cual está convocada los ingenieros para que también puedan participar y ser parte de miembros de este importante comité nacional igualmente difundido a través de nuestros canales oficiales ya sea por la LinkedIn Instagram y por Facebook así que nos están siguiendo por el tanto para que puedan recibir información de este importante evento quisiera por favor aprovechar la oportunidad para mencionar los eventos que tenemos en estos proyectos proyectando programados para que están realizando el colegio este 18 como ya les saben el día de mañana se va a publicar oficialmente ya el lanzamiento del concurso de proyectos joven ingeniero primera edición este 20 este miércoles 20 tenemos el inicio del curso virtual reciclado en frío de repavimento con emulsiones alfálticas diseño y construcción el 5 de mayo tenemos también la conferencia la conferencia ingeniera ingeniería de resiliencia en la gestión del riesgo de desastre para el desarrollo sostenible este evento es totalmente en inglés igualmente la información también está en nuestra página web para que ustedes puedan acceder al link y la información del zoom y puedan participar de estos eventos igualmente tenemos próximamente por lanzar la mesa de diálogo dependencia del uso de petróleo y cómo enfrentarlo rumbo a una transición energética esto también es un evento organizado por el comité joven ingeniero se estarán lanzando el día de mañana y también tendremos a puertas las coordinaciones para la semana de la ingeniería nacional el evento deportivo que es nuestro quinto torneo de ajedrez virtual y también tendremos próximamente para las primeras semanas de junio el lanzamiento del curso virtual preparación para la certificación PMP basado en la guía del PMVox señoras y señores hemos llegado al final de nuestro evento agradecemos a nuestros directivos invitados que nos han acompañado el día de hoy a la ingeniera María de Carmen Ponce Bejía nuestra decana nacional al ingeniero Marco Cabrea nuestro director secretario nacional así como también agradecer la presencia de los representantes del consejo departamental de la libertad del director secretario el ingeniero Filiberto Zavache Fernández el asambleísta el ingeniero Luis Alvarado Rodríguez así como los miembros del comité de ambos comités nacional tanto del joven ingeniero como de mujer ingeniera que nos ha acompañado el día de hoy y también un agradecimiento especial a todos ustedes nuestros espectadores que nos siguen desde nuestras distintas regiones del Perú a través de nuestra transmisión en vivo por nuestra plataforma Zoom y por el Zoom Live a través del Facebook esta información este video está siendo grabado va a ser subido a nuestra página web e igualmente vamos a difundir el link a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder a la información sobre la presentación de ambos comités y pueden tener un mayor detalle de lo presentado el día de hoy esto es todo por hoy y les agradezco a todos ustedes su presencia y muy buenas noches buenas noches ingenieros pueden activar su micrófono para la despedida así que muchas gracias buenas noches con todos muchas gracias está bien gracias a todos gracias con todos gracias hasta luego muchas gracias buenas noches abrazo gracias muy buenas noches